SANTO ERES TU JESÚS ASÍ COMO DAVID Y TODA EN LA CASA DE IRAEL DANSAN TU GOZAS DE LA PRESENCIA DE JEHOBÁ ALELUJAH De todas las del poder hoy en su ser Estamos a las puertas de tu fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las horas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas de tu fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin marcha y sin el rudo será el vestido El amado de mi amado lanzaré Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza Que danzo con mi amado Esta es la danza Es la danza de amor Esta es la danza de los enamorados Bienaventurados los que son llamados A las bojas del cordero Pues yo me iré Pues yo me iré Danzando Saltando Saltando Y exaltando Un bendito nombre Del Hijo de David Jesús Es la danza de amor Las horas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de rinofino me presentaré Las horas del cordero ya se acercan, estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de rinofino me presentaré Sin la rueda sin la vestimenta y el amado de mi amado lanzaré Esta es la danza, es la danza de amor Esta es la danza que danzo con mi amado Esta es la danza, es la danza de amor Esta es la danza de los enamorados Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación de todo a quien tiene fe Pues por eso mi alabanza Seguirá fluyendo con gozo y alegría Junto a Marcos Políticos No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad De la verdad que se sale Hoy levanto el nombre de Dios No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad De la verdad que se sale Hoy levanto el nombre de Dios Hoy me encuentro en corros Porque enloquecié Salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Salvación en mi corazón Pueblo de Dios Pueblo de Dios Levántate una vez más No me avergüenzo del Evangelio Que no me avergüenzo del Evangelio Que ha sido un gran poder y libertad Y la verdad que se sale Hoy levanto el Evangelio Hoy levanto el nombre de Dios Hoy me encuentro en corros Porque enloquecié Salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies Y no me cansaré Salvación en mi corazón No como lidia Hoy honra y bendice A todos los compositores de estas alabanzas Que bendice Que bendice al pueblo del Señor ¡Aleluya! Hoy me encuentro en corros Porque enloquecié Salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré No me cansaré De salvación En mi corazón Tuena Él Con voz majestuosa Dios eterno y maravilloso El que hace cosas grandes Que humanamente Jamás podremos entender Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo de Dios La voz de mi amable se rodea La voz de mi amable se rodea Ya viene saltando Sobre los montes y collados Ya viene saltando Sobre los montes y collados Mi amado me habló Y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía Y ve Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado La lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Y ya llegó Porque el saxo y las trompetas También me alaban Y como estamos bendecidos Prosperados en victoria Gloria a Dios La voz de mi amable se rodea La voz de mi amable se rodea Ya viene saltando Sobre los montes y collados Ya viene saltando Sobre los montes y collados Mi amado me habló y me dijo Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Porque aquí ha pasado el invierno Se ha marchado La lluvia se fue Se han mostrado las flores del campo El tiempo de la canción Y ya llegó ¡Cúbilo! Y gozo Ahí en la casa de mi padre ¡Gosate y alégrate! ¡Gosate y alégrate! ¡Gosate y alégrate! Y la cantanza de brinense Resens Y desata Tanto a puertas para Cristo Él vive, vive para siempre en ese orden Vida, monta, orteza, llene de mente Su presencia me gira y salta Tanto puertas para Cristo Él vive, vive para siempre en ese orden Ahí iremos con gritos de gozo en lo alto Hacia los pies del Señor Quien es el alba y la omega El fin es que hay un fin ¡Suscríbete al canal! Cristo él vive, vive para siempre y es el rey Así de esta manera le damos la gloria a Cristo Jesús Por este cuarto álbum titulado El poder de su presencia Junto al popurrí, danza de amor ¡Aleluya! ¡Aleluya!